Salud Bucal, un espacio gracias a Selecto, la clínica de especialidades odontológicas. Hoy hablaremos de la ortodoncia. La doctora Cristina San Pedro nos dará a conocer qué es, cuándo y cómo procede. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están amigos de Ecomazónico? Bueno, la ortodoncia, como todos saben, es un tratamiento de la odontología que nos sirve para alinear a los dientes que se encuentran en una mala posición dental. Claro, la ortodoncia nos brinda muchos beneficios, entre estos tenemos que nuestras vencidas van a estar más sanas, los dientes van a tender a desgastarse menos, van a tener una mejor y adecuada higiene dental y como la mayoría lo que busca es van a tener una mejor sonrisa. Para iniciar un tratamiento de ortodoncia, luego de haber realizado todos los exámenes complementarios que llamamos, es necesario que el paciente esté cero caries. Es decir, realizamos el chequeo y si el paciente tiene alguna caries por ahí, inicialmente corregimos esto, restauramos estos dientes y luego procedemos a la colocación de los bráqueos. Cuando empieza ya el paciente un tratamiento de ortodoncia, tiene que ser muy consciente de que debe ser juicioso en la higiene dental, café, almuerzo y merienda, cepillarse bien sus dientes, utilizar todos los aditamentos de higiene bucal, cepillo dental, cepillo interdental, enjuagues y los dentales. Obviamente un paciente con ortodoncia no va a poder comer lo mismo que un paciente que no lo tiene, en cuestión de la dieta que va a tener. No va a hacer alimentos muy duros, hay que olvidarse de los chupetes, morder chupetes y cosas así. Cuando tenemos pacientes con los dientes muy apiñados, es decir, muy chuecos, en los que nosotros encontramos caries entre los dientes, es necesario primero colocar lo que es la ortodoncia, los bráqueos en sí, para crearnos espacios para dejar libre y visible la zona en la que debemos restaurar los dientes. Entonces, en ese caso, se podría empezar la ortodoncia antes de restaurar los dientes. Que acudan a la consulta odontológica con un especialista para que les puedan indicar cuál es el estado de salud bucal de sus niños o incluso de nosotros mismos, para poder iniciar así el proceso, porque esto es un proceso largo, pero que a la final tiene un bonito resultado. Que acudan a las consultas para poder indicarles cuál es su estado de salud.